Creo que fue muy importante seguir sumando en casa, es muy importante hacernos fuertes desde acá y bueno, el toque especial de que es un clásico, que se dejó todo y bueno, que se pudo ganar es muy importante Nosotros estábamos enfocados y sabíamos que habíamos trabajado bien para este partido si bien hubieron pocos días porque se quedaron tres semanas, pero sabíamos lo que teníamos que hacer el fuerte de Chivas que eran los contragolpes y bueno, en alguna que otra ocasión nos pudo complicar pero acudamos y sacamos el partido